Hola a todos que tal estáis bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a otro vídeo de Need for Speed NFS Heat el otro día chicos estuvimos ahí metiendo unas piezas aquí cuando llegamos que no ya se me iba de tiempo el capítulo y bueno y le estuvimos metiendo unas piezas y demás y pues nada estoy mirando aquí ahora unos diferenciales no sé si meter un diferencial o una suspensión a ver qué es lo que más Derrape de competición, de campo, de asfalto, de pisco, de exhibición, de rally y de competición Bueno, combina los puntos por la competición y de asfalto por lo que es una buena elección para correr por la ciudad 10 circuitos ¿Qué hace? No baja más, ¿no? Se mueve el coche Bueno, vamos a meterle la suspensión, que yo creo que es la suspensión Una suspensión de competición hará que el vehículo se siente en encontrar la traza correcta en las curvas Lo que aumentará la velocidad al tomarlas La suspensión de asfalto hace que el circuito vaya más rápido sobre asfalto Pero tendrá dificultades para ir campo a través Venga, vamos a meterle al asfalto, como estamos metiendo todo el asfalto No sé si es una equivocación o no, pero bueno Vamos a hacer unas carreras de día Vamos a ganar pasta, porque si no Estamos vendidos, chicos Así que nada, vamos a hacer unas carrerillas para ganar pasta Metemos unas piezas Con las piezas que tengamos ahí de rendimiento Y luego si hay que ir a por reputación, pues ya iremos en el próximo capítulo Pero ya os digo que es que la policía me tiene frito, ¿eh? Y es porque siempre subo demasiado, ¿eh? Lo de la alerta Siempre Me flipo y no puede ser Vamos a ver Tenemos por aquí abajo pruebas Vale, tenemos una aquí arriba Vamos a ir aquí haciendo alguna del modo historia Vamos a esta de aquí Check it, check it, check it, check it out Ya que esto aquí se puso delicado Sobalta con el sabor latino Y después pache con el tupao Tener una comunidad para toda la clase de la ciudad Más que no es fácil conmigo Más que hay todo lo malo para allá Bueno, vamos a iniciar esta Que nos lleva la noche, no me digas Bueno, tenemos poca pasta, ¿eh? Me da igual, ¿eh? Nos te vale estar a punto Hola, a ti también Mira, esto no se trata de mí Se trata de que tú dejes huella Para que nuestra banda suba A mí la gente ya me conoce Te cubriré las espaldas Pero tienes que ganar Demuestra que no eres tan inútil como... ¿Como tu banda anterior? Tú eres mejor Eso espero Bueno, los Speed Boys ¿De qué van? Ya conoces a Kenny Es la crisis de los 40 con ruedas Luego está Daryl Que habla poco, pero es el que tiene talento Ellos son la banda conocida Así que eligen la ruta Y Kenny no es de los que le ponen Las cosas fáciles a nadie Excepto a él mismo Así que habrá sorpresas desagradables Allí a la izquierda Ahí están Bueno, vamos a ver esta carrera Vamos a ver la dificultad Y encima de noche Ana Lidera Y su compañía sepa que ¿Creéis que podéis con los Speed Boys? Kenny Eh Daryl Eh Os daremos unas clases de conocimiento Os espero en la meta El primer puesto O nada Tú puedes Vamos allá chicos No sé si me da rebufo Aquí mi compañera Luego nos vemos Uff Qué mal, eh Esa trazada, eh Ahí hemos petado No, vamos a mover el coche Eso es Estamos en la cima Ahora es todo cuesta abajo Venga vamos Que hay que remontamos Vale Va por ellos Venga vamos Todo haces bien ¡Listos chicos y chicas! Espero que hayáis traído el bañador ¡Uff! ¡Os encantará la brisa del mar! ¡Listos chicos y chicas! ¡Listos chicos y chicas! ¡Listos chicos y chicas! No se conoce esta ciudad Hasta visitar Su lado sucio Muy estrecho para ti Y asqueroso Como a ti te gusta No veo Estamos muy cerca Concentración Se me ha puesto la mierda Esa encima del capo Y no veía nada No he venido a dar una vuelta Veamos que ganamos Vamos Bien Bien Creo que he perdido un faro Al tomar una puerta ¿A qué le has dado? No sé Un botón Un jugo Y todo lleno de basura Aunque ese no es tu ¡Mierda! ¡Despiértale! ¡Tenemos un retiro! ¡Vamos! ¡Oiga! ¡Qué! ¡Tú! ¡Aléjate del vehículo! Identificación Rivera ¿Es tu coche? Sí ¿Algún problema, agente? Depende Tenemos informes de un vehículo como este Involucrado en actividades ilegales ¡Mirada al frente! ¡Mirada al frente! Así que Significa que puedo requisarla ¿De dónde venís? ¡Hemos estado aquí! ¡Hemos este de aquí! ¡Hemos este de aquí! ¡Tú! ¡El carnet! ¡Fuck! ¡Vaya, nombra! ¿Tienes coche? ¡Sí, señor! ¡Sí, agente! ¿Dónde está? ¡Ahí! Vaya Igual he requisado el que no era ¿Yo, estás en camino? ¡Voy para allá! ¡Las llaves! ¿Las llaves? ¡Calla! ¡Las llaves! ¿Tienes diez días? ¿O nos lo cargamos? Creo que son diez Igual son menos Tened cuidado ¡Hijo de puta! ¡Nos ha jodido, pero bien! ¡No! ¡Llévame a casa! Bueno, vamos a llevar la casa Cambiamos de la noche al día Y necesitamos pasta Bueno ¿Estás bien? Tienes que entenderlo Cuando estoy en el coche Tengo el poder Ahí, en mis pies ¿Alguien me quiere retar? Claro Venga Dale Pero en cuanto dicen Salga del vehículo, señor El poder lo tienen ellos Yo no tengo nada Luego hablamos Gracias por haber cambiado Vale Vale Están poniendo las cosas tensas ¿Eh? Han que ir al coche Vamos a ver si lo recuperan Justo cuando parecía que el problema de las carreras callejeras estaba controlado Ayer por la noche un numeroso grupo de pilotos tomó las calles y provocó daños valorados en miles de dólares Por lo que muchos temen lo que pueda suceder ahora Esto demuestra que mi unidad especial es necesaria, ahora más que nunca Ha sido algo imperdonable Y prometo que haré todo lo que esté en mis manos para asegurarme de que no se repita nunca ¿Sabes? Eso suena como lo que haría alguien que pretendiera llamar la atención Nah, no fue nada ¿Lo echas de menos? ¿Me das eso? Ana dice que eras bueno Como para entrar en The League y lo dejaste Sé que ella aún no lo ve A mí me pasaba Pero hay consecuencias Peores que perder a tu banda Después de lo de anoche me extraña que no haya venido a presumir Sí, estará cansado Sí Si estás libre Quizá tenga algo para ti Un viejo amigo me ha dado la lata y quiere verte en persona Conoce gente He pensado que igual te apetecía Claro, me pasaré Gracias Bueno, vamos a hacer un par de carreras más Has completado, llama la atención Vale, nos anda dinerito Vale Vamos a ver si podemos meterle alguna pieza más Aston Martin debe 11 volante 19 listo para recogerlo en el nivel 20 Vale Vale, vamos a ver si podemos meterle alguna pieza más Vale Vale Aquí no Nitro, tampoco Dos depósitos no deja Tampoco Nada 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 El embrague, ¿no? Es lo que podemos meterle, ¿no? El embrague pro este Más aceleración Venga, vamos a meterlo Vale Ahí lo tenemos Esto que es Cuatro marchas Cinco marchas Seis marchas Siete marchas Ocho marchas Deportivo Nada Esto que es Diferencial A lo mejor es Diferencial De asfalto Si le metemos el de Competición No me interesa No me interesa Quiero diferencial de asfalto De momento Ahí Vale, también se lo ponemos Y aquí no podemos poner nada Aquí tenemos Distructor de no sé qué Vale Vale 10.000 Así que no tenemos Pues nada Vámonos Vamos a hacer Vamos a hacer algunas carreras En este capítulo Para hacer más pasta Y bueno Un par de carreras más de día O así Hacemos pasta Y el próximo capítulo Sería La noche Que es que la odio Porque Es que cuando pasamos De nivel 3 al 4 Ellos con los corvés Me destrozan Vamos a ver Vamos a estar aquí también Que es de modo historia Ya que estamos hoy Va Le va mucho el rollo de la técnica Así que no esperes muchas carreras Te espera en el puerto Ve a divertirte Que es la amigua Y tú sabes que ella viene Feita a base Y me lo valida Y ya dice Que la cachorra está fechada Con la gente No da para contar Parada Neste fit Y confet Está pronta Para la vista Se jajar La vida Que es malo De ousadín De ousadín Que de ousadín Mundo se acabando Y a gente manda Nesta porra Se mexer conmigo Como te vas siendo una estrella ¿Te prestan mucha atención por la calle? Estoy trabajando en ello Eh, calma, calma Porque últimamente veo muchos más coches patrulla Pasando junto a mi puerta Un poli vino a inspeccionar mis registros Para asegurarse de que compruebo las matrículas Buscaba una excusa para cerrarme el taller Pero no puede, ¿no? Aún no han encontrado una excusa buena Sé que te gusta llamar la atención Pero no siempre es buena idea, ¿sabes? El foco ilumina a todos los que te rodean Lo siento, no era mi intención Tranqui Me las arreglo bien yo mismo Y me alegro de que Ana esté fuera de las calles Pero no le digas que te lo he dicho Solo quería que supieras en qué te metes Nos vemos luego Estaba mirando ahí lo de los objetivos Objetivos de la campaña Y me estrellaba por eso Bueno, no estaba mirando No estaba atento Misión inicial del tiro Salvador Vamos a ver de qué va esta misión Hola Le dejé un mensaje a Lucas Pero... Bueno, vamos Imagino que no debería sorprenderme a que Lucas lo corra Su padre dejó el stone muy alto Ya sabes ¿Has oído hablar de Roberto Rivera, no? He visto el rincón dedicado a él en mi garaje A todo el mundo le gustaba ese tío El señor limpio Siempre deprisa y con honradez Sin atajos Ni trampas Solía vernos correr a Lucas y a mí Lo único que el pequeño Lucas quería Era ser un campeón como su padre Lo mismo que haría Roberto Lo impresionaba mucho ¿Demasiado? Lo que mi madre solía decir Si atrapan más moscas con miel Por eso tengo un precioso kit de suspensión Esperando para el novato forastero que más me impresione Vamos allá A ver qué nos tiene preparado aquí nuestro coleguita Vamos a ver ¡Venga, vamos! ¡Impresióname! ¡Impresióname! ¡Esto va a ser divertido! 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 ¿Nunca tienes la sensación de que te siguen? ¡Ay! ¡Ahora te toca perder! ¡Este es un grupo duro! ¡No gano yo, amigo! ¡No gano yo! ¡Vaya pique! ¡Vaya carrera, eh! ¡Vaya pique, eh! ¡Vaya pique, eh! ¡Vaya pique! 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 ¡Gracias! 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 Vale, bueno chicos, vamos al garaje No creo que nos haga falta más pasta Sí que tampoco quiero acumular mucho porque luego vamos a la noche y nos petan Vamos a ver Viajes rápidos Oye, ¿mi hermana te ha metido en más líos? De esto no hay más piezas, ¿no? El super Claro, pero el motor, cambiar el motor, esto todavía no podemos, ¿no? Esto está todo, pues, ya sabéis, capado Esto está todo capado Hasta ahora no lo mejoremos entero, nada No podemos hacer nada más Esto nada, tampoco Suspensión, tampoco se puede poner la PRO Frenos, tampoco El PRO tampoco está Necesitamos reputación nivel 11 Nada Y de aquí solo tenemos esto, ¿eh? Disponible Hasta solo tenemos el... El destructor este de radares Bueno Vale, vamos a ver una cosa Efectos, color del nitro Vamos a gastar algo de dinero Que luego Que luego Del petarde o... Se lo ponemos rojo también Hubo del minimático también lo ponemos rojo Neón Neón ¿Esto qué es, tío? Luce Navidad, vale Este es rojo, ¿no? Se pone que rojo Neón rojo Pues mira, le ponemos el neón rojo Y ya está, ¿no? Suspensión neumática 15.000 Bueno, nos hemos quedado con poquito Así la próxima noche no va a haber problema A ver, ver coche Bueno, chicos, por aquí dejamos el capítulo de hoy Si os ha gustado apoyarlo con un like Y nos vemos en próximos capítulos de Need for Speed En FSG Hasta la próxima, chicos ¡Suscríbete al canal!